Tenemos malas noticias para los fanáticos del videojuego UFL, ya que se confirmó un nuevo retraso para su lanzamiento, a continuación te contaremos todos los detalles y la nueva fecha para su salida. Amanecimos este día con una noticia triste pero que resonaba en la comunidad de este título, UFL retrasa otra vez su fecha para su lanzamiento. En la página web de este videojuego se subió un comunicado especificando el retraso y la nueva fecha elegida para el debut de UFL. El equipo de este videojuego menciona lo siguiente. Nos gustaría explicar por qué tomamos esta decisión y qué significa para usted. Si bien podremos lanzar el juego según lo programado, creemos que tomarnos un poco más de tiempo nos permitirá brindar la mejor experiencia posible. La mayoría de los problemas están relacionados con el pulido y ajuste de las características que contribuyen a la sensación general del juego. La nueva fecha de lanzamiento de UFL será el 5 de diciembre de 2024. Para la gente que pagó su paquete con acceso anticipado, podrá jugar este título a partir del 28 de noviembre. Con este retraso, los desarrolladores de este título se centrarán en pulir y actualizar el juego en las áreas destacadas durante la prueba común, añadir más modos y mejorar la experiencia de juego y la estabilidad general. Las pruebas públicas del juego continuarán y se te invitará a participar. Los evaluadores activos serán recompensados con premios exclusivos en el juego y escudos del club. Así que podrás seguir probando este título para ver su crecimiento hasta su lanzamiento. Suscríbete al canal para ver más noticias. Descarga nuestra aplicación eFootball News, disponible en Google Play. ¿Eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos? Escucha nuestro podcast llamado eFootball News MX, donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis, complementos para videojuegos, tarjetas de regalo, de PlayStation y Xbox, para que puedas comprar monedas eFootball, FC Points, DLC o videojuegos. Suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast eFootball News MX. También descarga nuestra aplicación llamada eFootball News para que siempre estés informado del fútbol virtual. Recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de Twitch llamado eFootball News MX, para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento.